Y entre los hechos registrados en el municipio de Canelas, Durango, donde se detuvieron a presuntos integrantes de la Policía Preventiva de aquella región, el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, fijó su postura especialmente ante versiones extraoficiales que señalaban el presunto arraigo del alcalde en funciones. Bueno, es un tema de seguridad que, como ustedes saben, todos los temas de seguridad, la única que está autorizada para poder darles toda la información y en forma muy puntual es la fiscal. Y yo les pido, por favor, que ahí directamente con ella pueda decirles todas las acciones que ahorita, conjuntamente, el Ejército Mexicano, junto con elementos de corporaciones estatales, se están realizando. Pero solamente ella, por el mismo tema de seguridad, es la autorizada para que pueda darles una amplia información. El tema del alcalde, ¿usted sabe si está arraigado el alcalde de Canelas? Totalmente falso. Así es, no está arraigado, pero insisto, ya cualquier detalle la fiscal les podrá decir con puntualidad, pero el alcalde no está arraigado, es una absoluta mentira.